Buenas, ¿cómo están queridos amigos, amigas? Estamos casi cerrando este año. Quiero agradecerles por toda la compañía que han hecho durante tantos días, tantos programas, y para esto tenemos un evento presencial en Cochabamba, que va a ser mañana, junto a Ropula Pati, que lo van a conocer, y nos va a dar un pantallazo a todo lo que vamos a vivir el día de mañana, y bueno, espero que me acompañen, y si no, vengan a hacerles una vueltita por Bolivia para conocernos. Hola, ¿cómo estás, Ropula? Hola a todos. Namasté. Es un honor para mí que puedas visitar este centro, este espacio, y quiero que nos cuentes un poco dónde, cómo, cuándo empieza todo este tema del fuego, para qué sirve todo esto. Bueno, gracias, Sionel, por la invitación que me has dado, para que yo pueda también, de alguna u otra manera, hacer una unidad de servicio, si así me lo permiten también tus invitados. Bueno, me lo voy a presentar antes, para que sea también breve. Mi nombre de Pila es Gonzalo Maldonado, y llevo aproximadamente 20 años también practicando el Baistabismo. Bueno, es un sendero, un camino muy bonito también de la ascensión de la conciencia y del alma. Tengo un nombre de iniciación que es Gokula Pati. El día de mañana vamos a realizar una ceremonia presencial, a lo cual también los estoy invitando gentilmente a cada uno de ustedes para que me den la oportunidad de poder hacer el intento de poder servirlos con esta ceremonia de fuego. Esta ceremonia de fuego es muy ancestral, es milenaria, no tiene una determinada cantidad de años que se practica, aunque hay muchas personas que le dan un número determinado, pero no es así. El fuego, la presencia del fuego está presente también en todas las culturas, siempre lo ha estado para transformar los alimentos, está en la presencia del sol, en nuestro fuego digestivo. También obviamente para aquella persona que quiere ver más allá de lo evidente, dentro de su vida cognitiva o también dentro de su aspecto espiritual. Esto se denomina Ajni Otra. Ajni viene de la raíz sáscrita, que se lo denomina al elemento fuego. Otra quiere decir el sacrificio que nosotros vamos a realizar el día de mañana, como invitar la presencia del elemento fuego para que pueda transformar, pueda también sanar y de alguna u otra manera también purificar la atmósfera, los elementos que comparten nuestra vida, como el agua, la tierra, el aire, el fuego y también el éter, que también este cuerpo físico también está formado de esos cinco elementos. Entonces, nosotros vamos a usar también ciertos mantras que son de invocación, son sonidos también que hacen que esta frecuencia que está fusionada, se va a decir así, con el fuego, hace que esto sea una terapia alternativa de salud, de sanación, curación y de liberación de conciencia. Hace que se equilibre también en la naturaleza la mente del cuerpo del sol humano y destruye ciertos patrones de conducta que a veces inconscientemente nosotros no nos damos cuenta que nos lleva a la apertura de la conciencia y también a la sanación. Bueno, les voy a explicar que hoy en día no tengo precisamente todos los elementos que se van a poder observar de una manera atractiva mañana, que son las ofrendas también que nosotros también los invitados van a traer. Hay que formar acá lo que se denomina yantra, que son geometría sagrada, son dibujos que vamos a hacer acá, que hacen que también tome atención la conciencia universal, Dios como nosotros más cómodos queramos decepcionarlo, para que nosotros podamos realizar en este espacio, este sacrificio, este ritual, esta ceremonia de fuego para el beneficio tanto sea de la atmósfera como quienes también participamos en la atmósfera que somos seres humanos. Vamos a usar el jovacunda, que este es el asiento, el asana, donde vamos a invocar la imitación del elemento fuego, con el gui, que es otra ofrenda que vamos a usar, que es la mantequilla clarificana que hace de combustible y también de ofrenda, el arroz y también otros ítems o elementos que también he traído a la India y que me ayudan también en esta práctica, para que nosotros podamos hacer un bonito servicio. También hay otros artículos también que vamos a usar, que son las flores, que son las frutas, que simbolizan los cinco elementos de esta manifestación material. Va a estar presente también el sonido, va a estar presente también el agua y por ende también va a estar presente las deidades, que nosotros no las podemos ver, pero que también participan de esta ceremonia. Hay una pregunta que me han mandado y es referente a ¿cuál es la diferencia entre las oas y las ofrendas que se hacen acá en Bolivia, donde se usa un bracero normal? ¿Cuál es la diferencia? ¿Se podría usar un bracero en vez de esa pirámide? Sí, pues no hay mucha diferencia, si quieren saber la respuesta, aunque seamos dos culturas dentro de esta semilla de mostaza que se denomina este planeta, es la comparación que se hace con lo grande magnánimo que es la creación universal. Entonces, la presencia del fuego está en todas las culturas. Lo único que varía es la intención profunda de nuestros deseos que cada uno de nosotros tenemos. Si nosotros invocamos al fuego, obviamente es para que nosotros podamos transformar ciertos aspectos de nuestra vida, podamos purificar también o también de alguna u otra manera podamos curar y sanar. Si la ceremonia del fuego que se realiza con una coa o con una ofrenda, la pachamama, la madretiesa, se hace con la intención de curar, de equilibrar, de armonizar, de sanar, pues es correcto porque vamos a tener también una repercusión positiva. Es la forma también de muchas personas dentro de esta tradición cultural que tienen la costumbre de poder honrar lo que ya tienen, no precisamente para pedir lo que nos hace falta, sino poder honrar a la vida, lo que nosotros ya hemos recibido de la vida, la vida en sí y lo básico que necesitamos en nuestra vida, el trabajo, la salud y la familia. Obviamente que en esta ceremonia del fuego que está más manufacturado, que está mucho más producido, se va directamente a Dios o al aspecto más sutil del Espíritu Supremo, si lo vamos a llamar así, para que nosotros podamos recibir de una manera más directa una purificación y también obviamente también una transformación de nuestra consciencia. Muchas gracias. De hecho que hay muchas personas que están interesadas en cambiar, pero hay muchas personas que también dicen, no tengo nada que sanar, no tengo nada que curar, no va bien en la vida, entonces no necesitan hacer esta ceremonia. Claro que sí, lo necesitas estar a predisposición del deseo, porque cuando alguien participa o va a un lugar donde se practica algo holístico, como lo vamos a hacer el día de mañana, es el impulso de la conciencia o de la información akásica que cada uno de nosotros tiene. Eso es lo que nos impulsa a venir a un espacio y a juntarnos con otras personas que quizás es desconocido para nosotros. Y si nos va bien en la vida y tenemos la atracción de venir a este lugar, pues es solamente para purificar y agradecer a la vida y poder de alguna u otra manera también subir nuestra frecuencia de ascensión, de comprensión más profunda de cuáles son los deberes que cada uno de vosotros tiene frente a la vida. La mayoría de nosotros, quizás como los animales de nuestra creación, pues tenemos quizás una vida quizás muy pueril, muy superficial, comemos, dormimos, quizás nos apareamos, nos defendemos, como lo puede hacer cualquier animalito, pero una persona que ya tiene una pequeña apertura de conciencia y que va bien en la vida, pues necesita agradecer, necesita abrir un poquito más su corazón y enseñar, ¿no?, que la gratitud, pues es la llave de todo éxito, ya sea espiritual o material que todos van juntos. Perfecto. Una última pregunta, Gokula. ¿Cómo es que se puede trabajar una persona que dice, de repente voy a hacer 20 días a mi religión si vengo a una ceremonia de estas? Porque en las religiones hay personas que tienen mucho fanatismo y otras que están abiertas. Entonces, ¿le vas a hacer limpiar algún tipo de religión? ¿Cuál es la contraindicación? ¿Quiénes no podrían participar en estas ceremonias? Interesante la pregunta, porque en realidad, bueno, yo estoy hablando del código español, perdón, del lenguaje español, también nacido dentro de esta cultura, y por ende también tengo como una especie de atracción, ¿no?, no de aversión a esta cultura, ¿no? Entonces, no hay ningún pecado o va en contra de tu fe, de tu religión o de tu proceso o tu sendero espiritual, ¿no? El que una persona, ya sea por curiosidad o por un aspecto cultural, vienes a conocer un poquito más, a poder explicar o poder también sacarte muchas dudas que uno tiene, o también, de alguna u otra manera, también poder hacer como una comparación, ¿no?, ya que muchos de nosotros dentro de esta cultura también tenemos esa costumbre, ya sea por tradición o por algún consejo o por aflicción que nosotros tenemos. Quizás vamos a diferentes lugares, tocamos diferentes puertas por una especie de desesperación o por un sufrimiento que nosotros cargamos, ¿no? Yo les digo que aquí no van a exponer su fe, ni tampoco sus paradigmas, ¿no?, acerca de lo que es la religión o la vida espiritual, para nada. Es un proceso más para que nosotros, un portal, para que nosotros podamos, de alguna u otra manera también, culturalizarnos nosotros mismos e informar también a nuestros seres queridos o a nuestros amigos. Es más, yo les invito cordialmente, quizás, a aquella persona que tiene dudas de poder asistir a este lugar, a este espacio, que lo hagan, porque cada uno de nosotros somos como guerreros espirituales. Nosotros, en estas épocas que vivimos, tenemos que abrir y expandir nuestro corazón y andar con libertad, no con miedo, para que, de alguna u otra manera, nosotros podamos curarnos desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. Bueno, amigos, aquí está Gula, lo ha conocido, y quiero invitarlos mañana para que empiecen a explorar nuevas cosas. Entonces, es increíble poder tener eso justo para cerrar el año. Y como ustedes saben, tocamos diferentes temas y es totalmente abierto para las personas que sientan el llamado para aprender algo nuevo. Es una tradición tan antigua de la India, de toda esta cultura que nos ayuda a purificar y a sanar. Entonces, los espero mañana a los que estén en Cochabamba. Y, bueno, vamos a ver también de hacer alguna transmisión, tratar de esforzundo en Cochabamba. ¿Se podría hacer algo parecido por internet para que las personas se purifiquen o necesitan estar presencialmente? Bueno, obviamente que hoy en día se transmite mucha información por este medio, pero cuando se trata del carácter de esta ceremonia de fuego, pues yo los invitaría cordialmente a que estén presentes porque sí, el beneficio directo es cuando la persona o el alma está presente en este lugar. Sí, a uno también le puede servir si va a existir alguna transmisión de esta ceremonia como información. Igual, de todas maneras, como va a ver también el cántico de los mantras médicos, sí, la resonancia electromagnética o la resonancia de sonido también hace que la persona sienta un beneficio de esta ceremonia. Pero, si tienen la oportunidad, si están cerca acá en Cochabamba, pues yo los invito para que puedan tener esta experiencia, esta aventura del alma presencialmente. Muchas gracias y pues nos vemos mañana. Así, así lo quiere también la debilidad, así lo quiere también la conciencia universal. El día de mañana nos estamos viendo presencialmente. Los invito cordialmente para que me den la oportunidad de poder hacer una unidad de alivio y de servicio para todos ustedes. Namasté. Om Gatsatya. Namasté.